Esta tormenta, las calles y las carreteras se pueden volver peligrosas. A continuación, ¿cómo saber qué vialidades hay que evitar? Y si usted vive o trabaja por zonas típicamente afectadas por la lluvia, ¿cómo protegerse? Aquí en detalle. Existen varias herramientas que puede usar antes de salir de casa. Una de ellas es la página de la Patrulla de Caminos de California. Visite cad.chp.ca.gov, diagonal traffic. Ahí usted puede ver una lista de los accidentes del día y las zonas cerradas o bien afectadas por dichos incidentes. También puede ir a la página de información del Condado de San Diego, 211.sandiego.org. Podrá encontrar información sobre zonas afectadas por inundaciones y recursos para las personas cuyos hogares o negocios han resultado inundados. Por otro lado, desde esta noche están cerrados ya Camino de la Reina entre Camino de la Siesta y Avenida del Río, San Diego Mission Road entre Fairmount y Caminito Yucatán, Mission Center Road entre Hazard Center Drive y Camino de la Reina, Camino del Este entre Station Village y Camino de la Reina, Qualcomm Way y Río San Diego Drive. Recuerde, no maneje sobre calles que estén cerradas. Tampoco sobre calles encharcadas. Resulta peligroso.